Ok, ahora que sí, ahora que vamos a meterle bien grueso. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Una piedra con puchones o ilusiones me confundían. Veo que la tumba santa y se ascendían. Creían que me intimidaría con su risa. Oigo para mí, la muerte no tiene prisa. Para todo aquel envidioso. ¡Me copiará! ¡Hazme! ¡Soy el fantasma de la hermana! Seguiré demostrando. Seguiré demostrando. Seguiré demostrando. Arrepiando, cantando, bailando, cantando, fumando, brincando. Hermano que tengo que saber que rima. Toda persona que es esa rima. Me gusta el rinqueza y grite. El mexicano no es ningún chiste. Si no me crees lo que digo yo aquí. Pon atención yo que sigue así. Que sigue así. Madre que vaya, quítale lo malo. 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 ¿Cómo dice? Oh, oh, original, fronquilíricas fotorriqueño, siendo el leo me vuelvo loco de todo no siento nada porque cojo y quiero el fútbol un poco de ese cinza skunky, choppy like a monkey mi stonky, mi stonky como es que fue la fronquilírica Funky lirica, funky lirica Funky lirica, funky lirica Funky lirica, funky lirica